La implementación de salarios digitales en el Perú fue discutido y analizado en una reunión interinstitucional de la Cámara de Comercio de la Libertad, la Organización Internacional de Trabajo, la Asociación de Bancos y ADAS buscan promover el trabajo decente y la modernización de los métodos de pago. Desde el año 2020, en plena pandemia, iniciamos un proyecto llamado Pagaseguro que promovió el pago y el uso de billeteras digitales en todos los mercados de abasto del país. Esta campaña que duró prácticamente dos años nos llevó al más del 70% de los principales mercados de abasto del país y creemos que la misión se cumplió. El día de hoy ya son más de 13 millones de usuarios de billeteras digitales que las han incorporado a su día a día para comprar sus productos de panllevar en los mercados, por ejemplo, con el proyecto que comentábamos, o pagar un taxi, incluso comprarse ambulatorio. Entonces, estos 13 millones de usuarios, podemos decir que ya han formado un ecosistema digital, que es lo que se quería, que esto se integre al día a día. Entonces, creemos que ese momento es sumamente oportuno para promover el pago de salarios digitales, porque las personas ahora van a poder recibir su dinero en una cuenta bancaria o una billetera digital y van a tener cómo consumir directamente, sin necesidad de sacar el dinero de la cuenta, sino directamente con su teléfono celular si es que usan una billetera digital. La adopción de pagos de salarios digitales permitiría eficiencia, crecimiento económico, mayor transparencia, mejoría en las condiciones laborales y acceso expandido a servicios y mercados. Según datos recientes, más de 60 mil trabajadores formales que elaboraron en la MIM-PYME recibieron salarios en efectivo. Asimismo, el paso de este tipo de salarios predomina en los sectores comercio y servicios, lo que evidencia una brecha alta respecto al pago de salarios digitales. A veces con los pagos físicos sí hay limitaciones en los horarios, por ejemplo, en que se realiza o se da el pago, pero en el caso de dinero electrónico, una vez que ya está en la billetera, se puede realizar pagos casi 24 por 7. Nosotros podemos recibir el dinero, se puede hacer una dispersión de dinero, por ejemplo, de una empresa, hacia las billeteras de los usuarios y desde ahí los trabajadores pueden usarlo ya sea para enviar dinero a su familia o a otra persona, para hacer pagos de servicios, para envíos, por ejemplo, de remesas, para pagos. En realidad, la idea es que desde la billetera ellos pueden usar este dinero para todo lo que necesiten sin tener que convertirlo siquiera en dinero físico. Durante la reunión se desarrollaron dinámicas donde los representantes de diversos sectores, incluyendo el financiero, público y empresarial, presentaron propuestas concretas para la adopción y ejecución de sistemas de salarios digitales en la libertad.